El arte y la cultura son expresiones artísticas que nos vienen a dar alegría y nos vienen a cultivar como personas. Muy contentos de inaugurar la segunda estancia de este proyecto en la ciudad de La Paz, con la presencia de cinco artistas latinoamericanos y con la presencia virtual de otros artistas de la región que participan en esta muestra. Bueno, esto es el punto de control, es un punto de control distinto que pretende de alguna manera cambiar el concepto de los puntos de control en fronteras. Como ese trayecto que se puede construir, es decir, ese rizoma independiente desde la creatividad que puede alterarse. En esta propuesta de Lorena González lo que vemos es básicamente un gran panorama de la reflexión sobre el arte y en este caso particular tenemos una colección bastante minimal de piezas en las que se juega mucho con el color, con la composición y con diversos lenguajes. Líneas de Fuga es un proyecto curatorial que se inició a partir de una época muy difícil, como fue la situación de la pandemia. Consideramos que con estas obras los artistas están enviando un mensaje de esperanza. Cualquiera de los lugares en donde hemos estado, lo personal con el cual nos hemos confrontado es altamente profesional y muy amable y los espacios tienen una calidad de museo. Esperamos que todos puedan venir acá y ver esta exposición Línea de Fuga.